... ...vámonos a Següenza porque para eso es lunes y por eso nos está esperando ya en la ciudad del Doncel Ángela Hornero... ...para contarnos todo lo que ocurre por allí y hoy además con entrevista, ¿no es así Ángela? Buenos días. Buenos días José Luis, así es. Bueno, vamos a ver, ¿a quién nos traes? ¿Qué tema nos traes? Siempre apasionante, siempre interesante y siempre vinculado por supuesto con tu pueblo, con Següenza. Bueno, pues hoy tenemos a Arantxa Pérez, ella es la gerente del Plan de Sostenibilidad Turístico en Següenza. Así que nada, bienvenida a los micrófonos de Radio Guadalajara. Muchísimas gracias Ángela, gracias José Luis, buenos días a todos. Buenos días, sí, porque me parece que hay novedades enfocadas pues a hacer de Següenza un destino turístico más que, cuéntanos. Ángela, a ver, a ver, ¿por dónde van los tiros? Bueno, pues como bien dice José Luis, esta semana Següenza ha iniciado el proceso para convertirse en un destino SICTE, esto es Sistema Integral de Calidad Turística de Destino. Y bueno, a ver si Arantxa nos puede explicar un poquito más qué es esto. Bueno, pues el sistema SICTE, como bien dices Ángela, es el Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos, es un sistema de calidad que está promovido por la Secretaría de Estado de Turismo y por la FEMP. Y bueno, consiste a diferencia de otros sistemas de calidad, como puede ser la Q de calidad que todos conocemos, los sistemas ISO, aquí la diferencia principal es que es el destino el que se adhiere al sistema. No son solamente los establecimientos turísticos, sino que es el propio destino el que se adhiere y después, a raíz de que un destino pertenezca al SICTE, pueden adherirse todos los establecimientos que forman parte del circuito de consumo, por así decirlo, del turista. Desde que empieza a planear su viaje hasta que se marcha del lugar. Y bueno, Arantxa, ¿cuáles serían un poco principalmente los requisitos para poder estar dentro de este SICTE? Bueno, el primer requisito, como decía, es que el destino se adhiera. Ahora mismo en España hay más de 200 destinos adheridos, con más de 9.000 empresas adheridas. Entonces, bueno, todas las empresas que lo deseen pueden solicitar un formulario de adhesión, firmar un protocolo, y esto ya implica que a partir de ese momento tienen que cumplir una serie de requisitos, sobre todo para garantizar que los estándares de calidad que exige este sistema se cumplan. Esto implica, sobre todo, formación, el pasar por una serie de auditorías cada año para comprobar que todas esas buenas prácticas que recomienda el SICTE se van cumpliendo, los establecimientos adheridos van mejorando, van implementando esas medidas para mejorar su calidad, y se ofrece esa calidad que buscamos para que Sigüenza, como decía José Luis, se convierta en un referente de destino turístico. De hecho, sería la primera localidad en Guadalajara que forma parte del sistema SICTE. ¿Y las empresas, claro? ¿Las empresas obtendrían beneficios al formar parte de este sistema? Claro, las empresas, en primer lugar, para ellas no supone ningún coste económico, no supone ningún desembolso. La adhesión es totalmente gratuita, lo que sí que implica, por supuesto, es el esfuerzo a nivel de tiempo, porque tienen que formarse, tienen que leerse esos manuales de buenas prácticas, que además están diferenciados por oficios, no son manuales genéricos, sino que cada empresa va a tener el suyo, en función de si estamos hablando, por ejemplo, de un alojamiento, o de un restaurante, de guías turísticos, también pueden ser autónomos, no tienen por qué ser empresas, y después, dentro de lo que es la formación genérica, pues tienen manuales de buenas prácticas, a los que se tienen que acoger, pues para implementar esas recomendaciones, que después, una vez que las ponen en marcha, van a ser evaluadas por una persona de la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha, es un evaluador SICTEP, que también ha pasado por una formación previa, al igual que yo, como gestora de destino, para poder verificar que esos sistemas se están implementando. Beneficios, pues sobre todo estamos hablando de que si queremos atraer un tipo o una tipología de turista que va buscando la calidad, que tiene ya unos estándares mínimos a los que quiere atenerse, pues porque va buscando un sitio donde estar cómodo, un sitio donde el servicio que reciban sea correcto, y demás, pues van a ser unos beneficios en ese sentido, el diferenciarse de otros sitios, que bueno, pues a la hora de que el turista escoja, lógicamente si va buscando una señal de calidad garantizada, pues sepa que cualquiera de los establecimientos adheridos a SICTEP cumplen con esas expectativas, y seguramente pues su nivel de satisfacción vaya a ser muy superior. Estás comentando que esta es una homologación que, en el caso de Subuncia, viene de Castilla y La Mancha, ¿es exclusiva de nuestra región o el ser destino SICTEP es un plan a nivel nacional? Es un plan a nivel nacional, José Luis, es un plan que, como decía, promueve la Secretaría de Estado de Turismo, entonces es un programa al que se puede adherir cualquier destino dentro del territorio nacional y dentro de cada destino, pues cualquier establecimiento, con lo cual, si bien lo promueve también la Junta de Comunidades y es la que tiene que dar su aprobación a que un destino, porque lógicamente no se puede presentar cualquier destino, ya tienes que tener una base a nivel turístico, a nivel de calidad, de referencia, y a partir de ahí, una vez que la Junta de Comunidades aprueba esa adhesión, pues ya se ponen en marcha otra serie de medidas para completar esa adhesión. También, por último, con la formación de un gestor de destino, no nos vale solamente con que el destino sea SICTEP y ya está, tiene que haber una persona detrás, dentro de lo que es el ayuntamiento, controlando que este sistema realmente está implementándose en el destino y que las empresas que se están adheriendo o que ya forman parte de él, pues están cumpliendo con los objetivos y es el que tiene que organizar esas jornadas de formación, esas evaluaciones y demás. Y Arantxa, ¿ya hay empresas que están interesadas en adherirse? Pues sí, a finales de enero mantuvimos un primer contacto con los empresarios del sector y bueno, en esa reunión pues les explicamos un poco en lo que consistía el sistema de calidad y la verdad que asistieron bastantes representantes de todos los sectores, tanto de alojamiento, restaurantes, guías turísticos y demás. Y bueno, pues ya al principio de la reunión, lógicamente, todo el mundo iba con dudas, con preguntas, pues un poco qué es el SICTEP, qué implica y qué nos va a suponer y sobre todo qué ventajas vamos a tener, que es lo importante. Y después de la reunión, con toda la información que les facilitamos, la verdad que ya ha habido destinos, ha habido establecimientos que nos han solicitado que quieren adherirse, lo único que tenemos que completar es el protocolo inicial de adhesión del propio destino, de SIGUENZA como destino SICTEP y a partir de ahí pues ya cada establecimiento se podrá adherir, pero desde luego que ya contamos con unos cuantos que nos han dado el SICTEP. Y esto, bueno, ¿cómo va a afectar tanto a visitantes como a vecinos de SIGUENZA? Pues una de las patas principales del SICTEP, sobre todo, y esto afecta a la ciudadanía porque no nos tenemos que olvidar de que el turismo, por supuesto, es uno de los motores de la economía de SIGUENZA, pero claro, tenemos que garantizar que el ciudadano conviva con el turista y bueno, pues dentro de lo que es su día a día le afecte, entre comillas, lo menos posible, por lo menos que no le implique el que no pueda realizar sus actividades cotidianas. Entonces, dentro de todo lo que son los protocolos, por supuesto, entran también el bienestar, el intentar armonizar esa convivencia entre turistas y la propia ciudadanía, los propios segundinos. Y bueno, ¿y sabemos cuándo va a comenzar esto? Bueno, pues justamente la semana pasada ya se terminó lo que es la fase de adhesión de SIGUENZA como destino. Yo terminé también mi formación como gerente, bueno, como gestor SICTEP en este caso. Y ya a partir de ahí, pues esta semana comenzaré a enviar a todas las empresas del sector lo que son los protocolos de adhesión para que aquellas que estén interesadas lo puedan cumplimentar, enviármelo o también lo pueden hacer a través, por vía online, a través de un formulario que se encuentra en la página de SIGTEP, que es calidadendestino.es y lo pueden rellenar telemáticamente, después nos llegarían a nosotros los datos, los evaluamos y ya vamos recopilando todos esos primeros establecimientos que se quieran adherir. Si es verdad que no significa que todo el mundo o todos los establecimientos que quieran adherirse tengan que hacerlo ahora mismo, pueden hacerlo en cualquier momento. Arantxa, has mencionado una serie de implementaciones, de cambios y todo eso. ¿Esto le va a suponer a las empresas que se quieran adherir, no sé, grandes desembolsos o complicaciones o no hay por qué asustarse? No hay por qué asustarse, la verdad es que era una de las preguntas recurrentes en la reunión y si es verdad que, como comentaba, no implica ningún tipo de desembolso económico, es más bien el tiempo que tienes que invertir en la formación, sobre todo para conocer esos manuales de buenas plásticas que después vas a tener que poner en marcha como empresa. Entonces, es verdad que, bueno, estamos hablando de formación, pero no es una formación ni mucho menos compleja, es algo bastante ameno. La mayoría además, aparte de lo que son los manuales en sí, se hacen a través de charlas, charlas que pueden ser de una hora o de dos horas de duración y en función del año de implementación en el que estemos, porque el SICTEF funciona a través de ciclos, son cuatro ciclos anuales y después duran, luego hay dos años adicionales ya un poco de consolidación. Entonces, cualquier empresa se puede adherir en cualquier momento, empezaría siempre por la fase 1 y estamos hablando, por ejemplo, que en función del año en el que estemos, podemos estar hablando a lo mejor de 10 horas de formación o bueno, depende un poco del estado que tengamos, pero 10 horas de formación al año hoy en día las pasamos leyendo recomendaciones en internet en un momento. Y bueno, y centrándonos un poco en el turismo, ¿qué planes va a haber a corto y medio plazo en Sigüenza? Bueno, Ángela, pues sabes que Sigüenza tiene un gran objetivo, que es convertirse en patrimonio mundial, con esa candidatura que tenemos en marcha de Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza, con lo cual tenemos que poner todo el foco en conseguir ese objetivo, que es muy ambicioso, pero que es factible. Ya sabemos que hemos entrado en lista indicativa, con lo cual es el primer gran paso para conseguir este objetivo y por supuesto que todas las acciones que se lleven a cabo también en Sigüenza van a ir en esta línea. Esto implica pues muchísimas cosas como puede ser embellecimiento de la ciudad, el acondicionamiento de espacios públicos, dotación de aparcamientos disuasorios, que ahora mismo pues es uno de los mayores inconvenientes en Sigüenza, tanto para turistas como para los propios residentes. Entonces, bueno, a través de este objetivo, con este objetivo en mente y a través también del plan de sostenibilidad turística, hay muchas acciones en marcha que van todas un poco orientadas en esa línea, al conseguir que Sigüenza sea un referente y que consiga este objetivo de convertirse en patrimonio mundial. ¿Y qué es lo que más atrae a los turistas de Sigüenza? Bueno, pues sabemos que tradicionalmente Sigüenza es muy conocida, sobre todo por su patrimonio cultural, por su historia, por su casco histórico tan maravilloso que tenemos, pero también es verdad que no tenemos que olvidar que Sigüenza también está rodeada de un entorno natural maravilloso, tenemos el Parque Natural Barranco del Río Dulce, tenemos la microreserva de las Salinas, entonces también tenemos que dar a conocer todo ese entorno que tenemos, también un poco con vistas, como decía, la candidatura, la candidatura, todo el paisaje, lo que son las salinas y demás, es algo que está en el foco y bueno, pues ahí, eso es lo que más atrae y lo que más tenemos que intentar atraer también. Vamos, que a lo largo de Sigüenza estamos hablando no solo de la ciudad en sí, sino de toda la comarca, que es, por cierto, bastante extensa y bastante interesante de visitar, ¿no? Efectivamente, Sigüenza no es solo Sigüenza ciudad, por así decirlo, cuenta con 28 pedanías, cada una con su idiosincrasia, con un potencial tremendo, ya no solo a nivel de paisaje, sino a nivel etnográfico y demás, pues es que son maravillosos, pues algunas de ellas cuentan con iglesias románicas, con castillos, con un patrimonio también de gran valor y también tenemos que intentar dar a conocer porque al final no queremos que el turista venga un día y se marche y se quede con la sensación después de enterarse que había más cosas que hacer, más cosas que ver y por no saberlo, pues ha programado simplemente una visita de un día y ya está, tenemos que saber que Sigüenza da para muchísimo más y que además desde aquí, pues se pueden acceder a otros destinos cercanos, como puede ser Atienza, que, bueno, pues pueden alargar la estancia y sobre todo, pues darle un plus más de valor a la visita del turista. ¿Y a pesar de la pandemia, el turismo ha aumentado respecto a otros años? La verdad que, claro, todo lo que es el turismo ya conocemos lo mucho que ha sido afectado por la pandemia, pero bueno, yo creo que estamos ahora mismo retomando, también la gente está deseando salir, está, la verdad que teniendo muchísimo a oje todo el turismo nacional y todo el turismo de interior y Sigüenza, dado que es un sitio que puedes visitar paseando, sí que es verdad que también lógicamente puedes visitar lugares tan maravillosos como la catedral, el museo, que son espacios de interior, pero la gente ahora mismo yo creo que lo que va buscando sobre todo es sitios exteriores, sitios al aire libre y como digo, pasear por las calles de Sigüenza y su propio entorno es ya maravilloso, así que sí que estamos notando que, bueno, poquito a poco va repuntando el turismo y lógicamente es un empujón también para el sector que ha estado tan afectado por la pandemia. Y bueno, sabemos un poco de dónde suelen venir los turistas a Sigüenza, ¿también vienen de fuera de España? Sí, ahora mismo es verdad que el turismo internacional ha disminuido bastante y es lo que más se ha notado porque lógicamente todas las restricciones de entrada y muchas veces ya no solo de entrada a nuestro país, sino de salida de otros países y luego de vuelta, sí que están lógicamente ahora mismo pues un poco más limitado, pero bueno, en circunstancias normales más o menos entre un 8 y un 10% de nuestros visitantes son extranjeros. Sigüenza recibe aproximadamente unos 115.000 visitantes al año, de los cuales aproximadamente 8 o 10.000 en función de cada año son de procedencia internacional. Dentro de lo que es el territorio nacional, pues estamos muy cerquita de Madrid, estamos a hora y media, con lo cual Madrid es uno de nuestros principales focos emisores, pero también tenemos de la propia Comunidad de Castilla-La Mancha, también de la Comunidad Valenciana y de Aragón, porque al final, bueno, pues son destinos manejables y muchas veces pues dentro de lo que es un viaje a la España del interior, pues tienen a su paso Sigüenza y hacen una paradita. Así que recibimos un poco de todas partes. Sigüenza, evidentemente, un destino precioso de visitar, muy interesante, con mucha historia detrás, con mucho patrimonio, con mucha cultura y que cada vez está siendo afortunadamente más conocido, no solo por esa proximidad a Madrid, sino por esa afluencia de público, de turistas, de visitantes, pues que seguramente se va a ver incrementada a raíz de planes como el que nos ha estado escribiendo Arantxa Pérez. Aquí en Es la Mañana de Guadalajara, pues en su cargo de gerente del Plan de Sostenibilidad Turística de Sigüenza. Ángela, Arantxa, no tenemos tiempo para mucho más. Simplemente, Ángela, no sé si queda alguna cosilla por ahí en el tintero. Ya está todo perfecto, vos sabéis. Pues eso, nada, simplemente transmitiros que ha sido un placer visitar radiofónicamente Sigüenza de mano de dos segundinas como Ángela Hornero para Es la Mañana de Guadalajara y Arantxa Pérez, como decíamos, que es la gerente del Plan de Sostenibilidad Turística en Sigüenza, que nos ha estado explicando todas estas medidas que ya se están adoptando para incrementar la afluencia de turismos y la calidad del turismo que se les ofrece ahí en Sigüenza. Y, bueno, simplemente deciros que nos vemos por vuestro pueblo, que estéis allí las dos pasándolo estupendamente y, bueno, a ver si saco un ratillo y nos volvemos a encontrar por allí. ¿De acuerdo, chicas? Cuando quieras. Nos esperamos. Muchísimas gracias a las dos. Gracias. Un buen día.